Vamos a hacer una mousse de limón con un sifón, un cranberry de chocolate y arena de pistacho. Lo primero que vamos a hacer es la mousse para el sifón. Para ello vamos a necesitar 2 yogures de limón, 250 de nata, 30 de azúcar, gas y el zumo de un limón. El paso siguiente es muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es poner todos los ingredientes juntos, batirlo y una vez que esté bien integrado, lo colaremos y lo pasaremos al sifón. Ya lo tengo colado. Ahora voy a utilizar un embudo que tengo para el sifón, pero si no lo podéis hacer poco a poco, no importa. Esta cantidad que he dado es para un sifón de medio litro, por lo tanto, solo le ha faltado una carga. Si tuviera sido un sifón de un litro, tendríais que ponerle dos cargas de gas. Ahora cerraremos el sifón. Le pondremos solo una carga porque este sifón es de medio litro. Lo agitaremos y lo dejaremos reposar en la nevera alrededor de una hora. A partir de ahí ya estará listo para usar. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a comenzar a hacer nuestro crumble de chocolate. Para ello vamos a utilizar 75 gramos de chocolate, 75 gramos de mantequilla, 75 gramos de azúcar, 100 gramos de harina y una pizca de sal. El primer paso que lo vamos a hacer es juntar la mantequilla con el chocolate y derretirlo. Lo podéis hacer en el microondas dándole intervalos de 30 segundos o lo podéis hacer al baño María. Después lo mezclaremos bien para que quede bien integrado. Una vez que ya lo tenemos integrado, le vamos a añadir los demás ingredientes. Y lo moveremos hasta que tengamos una masa homogénea. Precalentaremos el horno a 165 grados y esperaremos a que la masa esté fría. Una vez que esté fría, entre dos papeles sulfurizados la pondremos y con una amasadora la dejaremos lo más fina posible. La pasaremos a una bandeja de horno y la pondremos en el horno que está precalentado a 165 grados y la dejaremos aproximadamente unos 12 minutos. Así es como ha quedado después del horno. Esperamos que se enfríe y con las manos la vamos desgranando hasta hacer una tierra. Acuérdate que si te gusta este vídeo dale a un like y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los avisos. Muchas gracias. Cogeremos aproximadamente unos 30 gramos de pistachos y los pasaremos por un procesado y los trituraremos. Y ya podemos montar nuestro postre. Rellenaremos la base de espuma de limón. Una vez que ya la tenemos, con una espátula la dejaremos lisa. Pondremos nuestro crumble de chocolate. Y por último el pistacho. Y ya por último lo que tenemos que hacer es la decoración. Le vamos a poner unas plantas comestibles para que simule que sea un jardín. Música Gracias por ver el video.